Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Paralogía y el día de hoy les tenemos una investigación sumamente especial pues me trasladé a unas cavernas abandonadas en la India. En estas cavernas encontramos lo que podría ser el grito de un demonio o el sonido de un demonio, de un ser espiritual, demoníaco. Vamos a escuchar estas grabaciones para que ustedes puedan escucharlas y nos den su opinión. Bueno amigos pues como se pueden dar cuenta es una voz altamente impactante, un grito escalofriante, y terrible. Y por si fuera poco al final se puede escuchar brevemente una pequeña voz que dice todos van a morir y es una voz de un ser diabólico, de un demonio. Es impactante y es que en realidad donde nosotros estábamos era una puerta al infierno. Nosotros fuimos a investigar, tuve que ir a investigar pues para tratar de encontrar algún enigma, algún misterio y esto fue lo que encontramos. Y como les decía es una puerta al infierno. Es decir que muy probablemente nosotros estábamos entrando al iceberg, al infierno. Y nos faltó realmente muy poco. Por eso tuve que salir de ahí lo más pronto posible. Y déjenme decirles que era un lugar horrible, lleno de piedras, lleno de rocas y un auténtico lugar del infierno. Había lava incluso. La temperatura era muy alta. Te estabas muriendo de calor. Porque, o sea, tuvimos que salir de ese sitio espeluznante. Y bueno, déjenos sus comentarios, sus opiniones aquí en la caja de comentarios para ver qué opinan sobre esta grabación que es 100% real y que nosotros logramos captar. Seguiremos investigando y seguiremos yendo a estas cavernas y si tenemos algo se los daremos en un futuro próximo. Se los pasaremos como esta investigación. Y también para resumirles y darle más información es que se dice que este es un demonio que está atrapado en la tierra. Es decir, el demonio que habita en esta caverna está atrapado en la tierra y es uno de los ángeles caídos que fueron expulsados del paraíso. Y que por eso está ahí, que acecha a sus víctimas, las rapta, las secuestra y bueno, se adueña de sus almas y las mantiene presas en el infierno para siempre. Por favor amigos, después de ver este video, pásate a mi nuevo canal secundario, videosmísticos.com Un video todos los días, por favor suscríbete porque es totalmente gratis que estarás seguro de encontrar un link en la pantalla de este video y en la descripción. ¡Suscríbete al canal!